El niño que nunca salía de casa. El niño se pasaba el día observando a los chicos del pueblo. El niño que nunca salía de casa. ¿Desde aquí nos espían? Si quieres estar con nosotros, ven. Mis padres no quieren que salgas solo. Y siempre haces lo que te dicen. Hola, tu cuarto, Pino. Está lleno de fugueses. No pareces enfermo. Es una excusa para no ir al cole, ¿no? Tenéis ante vosotros a la marquesa Elena María Tunjón. ¿Quién es? ¿Maléfica? ¿Qué hacen en esta casa estos descomenditos? Pino. Pino, contéstame. ¿Qué te pasa? Ya perdí a mi marido. No quiero perder a mi único nieto. Por nuestro futuro, debemos aprender a cuidarnos bien. Porque no soy como los demás. Cada uno tiene su propia forma de ser especial. ¿La mía cuál es? Dar problemas. Si no estuviera aquí, dejarías de sufrir de una vez por todas. Es imposible que se haya desvanecido. ¡Pino! Este asunto nos viene grande. Solo somos niños. No te equivocas. Somos sus amigos y lo encontraremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!